Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar un poco de Halo, porque esto me niego a pensar que es Halo o Halo. No, esto es Halo. Están jalando de esta historia cada vez peor. Voy a tratar de dar una pequeña impresión sin spoiler, o con algún spoiler, no sé, depende lo que me vaya calentando durante esta review. A ver, una primera temporada lamentable. Nadie esperaba nada. Yo realmente estaba viendo cómo iban a hacer para rescatar a estos. La compañía termina sacando a Wolfkill de la parte creativa. Bueno, no lo dijeron, pero, digamos, dentro de la empresa se sabía de que esta primera temporada había errado un montón de cosas. Se dieron señales de que se iba a tratar de arreglar. Y, bueno, esta parte en donde toman posesión del jefe maestro, ¿no? Al final de la primera temporada, que todo el mundo decía, bueno, si tomaba posesión Cortana, se moría, digamos, el jefe maestro. Bueno, aparentemente lo resuelven en cinco segundos, en donde dicen, no, ¿sabes qué? Se está muriendo, se está muriendo. Y luego hacemos un salto, a tiempo después, ¿no? En esta, en una misión, en un planeta, se llama Santuario. Y el jefe maestro parecería que está bien, con su equipo plata. Están haciendo una misión de rescate, aparentemente el Covenant va a cristalizar todo el planeta. Y es, este, para tratar de sacar supervivientes, ¿no? Digamos, el equipo del jefe maestro, y los Spartan, luego de lo de Huxley, digamos, que son utilizados, no para el frente de batalla, sino para misiones de rescate. Los dejaron un poco de lado, lo cual no tiene sentido, pero bueno. Vamos a suponer de que están revisando todo lo que hizo esta científica. Está bien, me lo creo. No me parece muy lógico, teniendo una guerra que estás perdiendo, dejarte un mayor activo aparte, pero bueno, razones. Vamos a ponerle razones. Todo venía bien y todo era alegría. Hasta, digamos, los 20 minutos, un poco, ¿no? Es donde vamos a tener la acción, básicamente. El jefe maestro pelea contra un montón de gente, el Covenant. En un momento aparecen como 50 soldados del Covenant que van a reventar al jefe maestro, pero convenientemente le dicen, no, jefe maestro, sape, nos vamos. Y empiezan a cristalizar el planeta. Bueno, está bien. Voy a suponer de que a la gente del Covenant no le importa mucho que mueran los suyos. Después de que el jefe maestro mató como a 10, nadie se lo tomó como algo personal. A pesar que en el juego hay varias soluciones de que sí. Pero en este caso no, nadie quiere combatir al jefe maestro y se van. En una misión donde el jefe maestro quiere rescatar a un grupo de gente que después nos enteramos que son de comunicaciones. Matan a todos menos a una soldado. Hay una parte acá que es estúpida. Tenemos a una líder religiosa que en teoría no quiere abandonar el planeta porque el planeta tiene alma, ¿no? Y hay todo como una especie de culto, ¿no? Y no está bien dejarlo. Es como dejar a un padre moribundo o a un hijo enfermo. Lo dice esta líder religiosa. Entonces quieren quedarse. Te quiere dar toda esta especie de noción de sabiduría. Y después, yo que sé, a los 30 segundos te dice de que en realidad ella no es nativa de ahí. Sino que la movieron hace unos años de otro planeta que estaba mejor y que eso era una piedra de mierda, ¿no? Pasaron un planeta, digamos, donde había vegetación, animales y demás a este pedazo de piedra. El cual ella quiere quedarse a morir. Que yo no entendía por qué. Porque podías haber dicho estoy harta de huir, estoy harta de... Podías haber dicho un montón de cosas. No, no. Acá este planeta tiene alma, ¿no? Y obviamente terminan cristalizados todos porque son unos subnormales. Yo estoy hablando de una escena que dura como 10 minutos, ¿eh? Que pensaba, déjalos morir y andate. Ya está. ¿Quieres morir? Déjalo. Ya está. Te ahorras combustible, te ahorras un montón de cosas. Te ahorras vidas. Hay un montón de gente que está muriendo para salvar estos anormales y se quieren quedar por el espíritu de un pedazo de piedra que hay. En el medio del espacio que lo van a cristalizar. Porque no, no, digamos... La tierra no puede aguantar, digamos, la UNSC no puede aguantar, no puede ganar esa batalla. Bueno. Aparentemente esta gente no, se queda a morir. Antes de morir la líder religiosa le dice a Spartan de que vio su muerte cercana, otra muerte más que va a tener el jefe del maestro. Y que, bueno, que tiene que encontrar su fe, ¿no? Antes de eso. Cosa que realmente no entendí nada. Se van jefe del maestro, la superviviente y todo lo demás. Y se va viendo cómo esta gente, estos subnormales, termina siendo cristalizados. Cosa que me alegró mucho porque me hizo perder 10 minutos al pedo. Básicamente porque no aportó nada, no había sabiduría, no había nada. Ahí era un relleno. Luego te muestran un poco lo que es el nuevo líder, ¿no? El que queda en el lugar de Huxley. Es el malo, el malo maloso. El típico personaje que está ahí para complicar a los Spartan. Que vos decís, si tenés un conflicto intergaláctico no necesitas esta basura. No necesitas meter estas, digamos, estos giros, estas conspiraciones. O sea, te des una guerra contra un enemigo superior. Sacame estos giros y centrate en la guerra. Pero calculo que debe ser para abaratar la serie. Y lo que vamos a seguir viviendo prácticamente va a ser una zona sin efectos. De nada. ¿Qué les puedo decir de lo que he visto, no? Me gustaría decirles que aparecen como personajes Soren. Y aparece, que fue lo mejorcito de la primera temporada. Y aparece Kwan al final. Cosa que no me importó absolutamente para nada. La idea es que capturen a Soren y que capturen a... Y bueno, mostrarles que este líder del programa Spartan está ocultando información. O sea, sabe información y se pelea con jefe maestro y como que no cree mucho en los Spartan. No cree en muchos problemas. Y depende de John el poder salir a hacer lo que se tiene que hacer. Y se cree que el Covenant estaba entrenando el tomar un planeta antes de cristalizarlo. Después John está triste porque perdió a Maki y porque perdió también a Cortana. Le falta algo. Él no está diciendo que le falta algo. Que cree que tiene como una especie de conexión con Cortana. O parece que está hablando de Cortana. Pero después parece que estuviera hablando de Maki. En ciertos momentos. Entonces, o de Kwan, o no sé de quién. Porque realmente nunca lo entendí. ¿Qué les puedo decir? Es un primer capítulo lento. El segundo capítulo no va a ser mejor. Pero bueno, va a ser para otra ocasión. Las actuaciones son terribles. Pablo Schreiber, la verdad que es lamentable. Seguimos sacándole el casco al jefe maestro. Pero nada tiene sentido. Nada. Nada de lo que están planteando. Vamos a seguir haciendo la rosa de Guadalupe con Halo. Ya veo. Tenía la esperanza de que esto mejorara. El principio muy lento hasta que tenés la escena de acción. Que es la única escena de acción que vas a tener. El CGI es más o menos. Ni muy bien ni muy mal. Pero el problema es la escritura. Todo está escrito con las patas. Y para terminar todavía te muestran de que Kwan vuelve. Yo pensé que Kwan se había muerto en alguna piedra sola. No, Kwan vuelve. Y ya les voy a ir adelantando a Maki también. Y Huxley también. Y todos. Acá no hay muertes. Acá nadie muere. Acá todos vuelven y no sabes por qué todos vuelven. Y Cortana también. Entonces, al final del día esto es terrible. Esta es una de las peores series que he visto. Es una de las peores experiencias. Estoy hablando muy a nivel personal que he tenido. Me embolé a morir. Y no pude reconocer a él. No reconozco absolutamente nada. Está más cerca de un culebrón que de una serie de acción y ciencia ficción. Acá no te explican nada que sea muy técnico. No te crean una tecno burbuja. No te crean nada. Pero bueno, me gustaría saber a ustedes qué opinan de todo esto. Si les gustó o no les gustó. Si ven Fortalezas, por favor, pónganla. Me gustaría enterarme. Capaz que no me enteré. Porque ya estaba ultra embolado. Pero todo lo bueno o lo malo que ya han visto. Déjenlo en la caja de comentarios. Saludos a todos y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.